Sala Mare, Mare. Ya tengo permiso. Dame el nombre tuyo. José Monchalas. Vamos a ver lo que dice el agua. Bueno, José, aquí el agua dice que estás en malos caminos y que estás muy tentado a hacer algo que no debes. Cuando comiences a hacerlo, todo te va a ir mal. En tu familia vas a tener muchas lágrimas y dolores. ¿Estás en algo que es incorrecto? Sí. Pues piensa lo mejor porque eso te va a traer muchas desgracias y muchas lágrimas y sufrimiento a los tuyos. ¿Estás enamorado? Eso dice. Eso dice. Eso es así. No te dejes babucar porque el dinero se puede hacer de otra forma. Hay que hacerte una limpia, como una paloma frente al mayo. Que mi madre de Mayá te libere de esas cosas. Bueno, José, ahora pon tus manos aquí. Pasa la sal, mijo. Prende el estar. Pasamos la balba, la hay a charlo y pídele con fe. Ojalá, me hagas el que te das. ¡Gracias! Pasa la sal, cábala. Pasa la sal, cábala. Pasa la sal, cábala. Pasa la sal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!